El tiempo ha pasado hoy, frente a nuestras vidas Somos testigos y seguimos siendo sal y luz del mundo Caminamos sin miedo, con sueños e ilusiones en el amor de Dios Aunque a veces nos parecerá que la prueba ya pasó y todo será mejor Todo será mejor Confía en el Señor, que tu fuerza Él será Confía en el Señor, que Él es fiel, su promesa cumplirá Confía en el Señor, tu fuerza Él será Confía en el Señor, que Él es fiel, su promesa cumplirá El tiempo ha pasado hoy, y aunque a veces nuestra barca se ha hundido Aquí estamos firme Señor, porque tú eres nuestra roca y fortaleza En tu nombre cantamos, nuestro corazón está agradecido Confía en el Señor, tu fuerza Él será Confía en el Señor, que Él es fiel, su promesa cumplirá Confía en el Señor, tu fuerza Él será 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 Confía en el Señor, que Él es fiel, su promesa cumplirá Confía en el Señor, que Él es fiel, su promesa cumplirá Confía en el Señor, que Él es fiel, su promesa cumplirá Confía en el Señor Confía en el Señor Confía en el Señor Confía en el Señor